Bueno amigos entonces seguimos con esta serie y estamos disfrutando ahorita haciendo unos deliciosos on top para todos los que estamos aquí y si me han visto los otros videos les invito a que los vayan a ver también hicimos los juegos que están super divertidos y ahorita vamos a disfrutar ya de los dos. Entonces lo vamos a empezar a preparar ya y yo los hago, así lo único que hago es ponerle el escabeche ya preparado de nuevo. Le voy a poner un poquito de escabeche así y le ponemos salchicha y las demás salsas y ya tenemos nueve. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se ven buenos hoy Si, 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 si Si los remeditos están feos, vale No solo los de final Si, pero con el holoca Si se inhiere su verde ¡Gracias! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Gracias! Bueno familia Vamos a disfrutártelo con poca bolita y también de los niños ¡Vaya! Haciendo la entrega ¡Gracias! ¡Vaya Lucy! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias al escritor ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! La camarógrafa siempre se queda sin comer, pero no es mentira, es el día de la granadilla y de los guantes. Traerles, vengan a traer su comida. Bueno, entonces vamos a continuar más ratito mientras todos disfrutan de su pancito y nos vemos en un ratito. ¿El qué pasó? Que piden los cabellos. De verdad. Sí. Pero está rico. Rache, ¿está rico el pan, Rache? ¿Racheal? ¿Está rico el pan? Sí. ¿El qué no te gusta? El escabeche. Todo el escabeche lo sacó ya a la Rache. Lucía y vos no lo has probado. Sí. Vaya Rache, coma. Eduardo, ¿está rico el jugo? Sí. ¿Y el pan? No lo he probado, Cami. Sí, ya lo he probado. ¿Está bueno el pan? Uy, chica. La Rache ni siquiera ha probado su pan todavía. Es la última en todo. Jackie. ¿Qué tal el pan? Está bien. ¿Ya lo probaste? Sí, ya lo probé. El escabeche. Ya lo llevo a la mitad. Es cierto lo que dice Carlos, que sí está picante. Pues miren, a mí me gusta mucho lo picante, ¿verdad? Pero sí pica, poquito, ¿siento ya verdad? Pero los míos tal vez porque no están muy acostumbrados. Lo picante no sé. Sí, es cierto. A mí sí me gusta mucho lo picante. ¿Ese es el mío o ese también es tuyo? Ese es tuyo. Ese es el mío. Por aquí tenemos más para preparar. Ahí tenemos otro montón de bolsas de panes. Y yo creo que, y espero que todos se repitan porque hay bastantes. Así que, yo quiero que todos se repitan. Entonces vamos a continuar. Bueno amigos, entonces llegamos al final de esta serie. ¿Qué te pareció Jackie? Pues estuvo bien bonita. También porque comimos bastante. Y yo creo que todos quedamos bien llenos. Vean qué ricos estaban los hot dogs y los panes. Y todos nos repitimos. Muchísimas gracias también al suscriptor que hizo posible esto, ¿verdad? Sí. Y pues la pasamos bien bonita. Sí, ahí les invitamos a que vayan a ver los demás videos. Hicimos otros, hicimos unos juegos. Y todo estuvo bien chivo y bien divertido también. Con los demás niños. Estuvieron los panes súper ricos. Estaban... El escabeche picaba algo. Sí, picaba un poquito. Y todos los niños cortándole el escabeche porque picaba mucho. Pero estuvo bien bonito, nos divertimos mucho. Y bueno, yo quiero agradecer nuevamente a Don Juan porque hizo posible esto. Muchísimas gracias en especial a usted. Y también en especial a todas las personas que nos están viendo. Agradecerles allí por sus visitas al canal. Siempre por sus likes, sus comentarios. Y también invitarles a que se suscriban a los que no están suscritos todavía. Y que den un like allí. Y que también nos comenten qué otro video les gustaría que estuviéramos haciendo. Por aquí está Rebe también. Bien panzucida en la Rebe ya. Y habla calladita. Así que a la otra parte de la cámara. Ya estábamos llenos. Entonces ya como que ya no quieren hablar mucho. Ajá. Bueno entonces, nos vamos a despedir de esta serie. Espero que les hayan gustado mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.